y esta hoja sirve para hacer los tamales y nos las ponemos aquí a moler se ha dicho y a mano madre echamos bien caliente aquí está la hoja y ponemos la masa aquí de esta manera se va madre eso y esa que bonito se ve este momento muy bien madre llegaron más elotes ahí se van armando los tamales madre tamales de elote madre el día de hoy se hace se nos cumplió y aquí estamos ya todos rechazados en nuestra casita humildemente madre aquí en nuestra cocinita también y les vamos a mostrar ahorita como es que se hacen los tamales de elote madre paso por paso ahorita hay aquí algunos primos la familia de nosotros ya anda trabajando poco a poco les vamos a enseñar así que se van a acercar y les voy a enseñar lo que sigue mi hermano mi madre yo sé que ahorita le va a tocar su turno pero primero que nada hay que quitarle el tronquito o cacharlo madre depende con que lo vaya a cortar se hace de esta manera porque esto sirve para quitar la hoja más fácil y que quede mejor a la hora de hacer el tamale ¿va belleza? así es de momento nosotros vamos a estar aquí mi comadre ¿qué anda haciendo por ahí? pues aquí mira quitándole la hoja así es eso de quitarle la hoja muchos de ustedes van a traer ese recuerdo algunos lo quitan aquí de una de las manos madre como usted y otros se lo van poniendo acá con mi primo acérquilo por aquí qué bonito recuerdo mire y ya tiene buen alterón ya tiene un alterón grande muy bien pues aquí vamos a estar disfrutando nosotros a seguir trabajando Marisela lo está limpiando mire mire qué bonito así es la vida del rancho mire así es muy bonito y esta temporada la esperamos con ansia que se llegue el momento de hacer los tamales aquí en el rancho ya empezamos a limar mire qué bonito esto yo año por año lo hago en la cosecha de los lotes yo lo hago de esta manera aquí me raspo así mire qué lindísimo aquí le queda un poquito un poquito de pelita de aquí pero está limpiando dulce le vengo a desbloquear varios recuerdos como es que nosotros le quitamos la hoja aquí al elote y esta hoja sirve para hacer los tamales y nos las ponemos aquí como protección o como herramienta de trabajo para tener aquí el mazo por ahí anda mi madre mi comadrita y mando le llaman mire se trabaja así trabajan las mujeres nosotros los apoyamos y esta es la manera en que nosotros disfrutamos en los ranchos estas culturas y estas tradiciones como esta parte ya casi no sirve esta hojita ya está arrugada esto se quita normal y sale lo que es el elote y está pero tiernito le quita esta parte de aquí se le quita el vellito de este miren y consiste que quede limpiecito si le queda poquito de esto no pasa nada como está tierno también se va junto con el grano siguiente proceso ranchero a moler se ha dicho y a mano madre así aquí estamos disfrutando ahorita de este momento parte de el proceso de los tamales de elote así es ahorita está bien a gusto porque aparte que está nublado el clima bien agradable madre el elote está tierno y no es tan duro el molino así pero cuántas tazas hay que moler vengase vengase a ayudarme a moler una taza vengase está en su punto ahorita en los lotes así es bien tiernito van a ver los tamales muy sabrosos píjale ahí más píjale más píjale prefiero el molino qué recuerdo les trae estos molinitos están llenos de historia yo traerlo a costumbre todavía aquí en nuestro ranchito a mí me encanta necesitamos que eso así a mi copeteado sí ya acabamos ya acabamos ya acabamos listo vamos a echarle aquí esta bandeja también todo lo que salió vamos a elevar madre sí hija mira eso madre ya tiernitos casi se ha llenado la bandeja miren tiernitos esperen y estén atentos a la preparación ahorita de la masa madre de los tamales sí ahorita la vamos a ir a decir ahora vamos con la preparación de la masa de los tamales muy bien madre aquí tenemos un kilo de azúcar un kilo de azúcar madre bien tenemos sal eso vamos a ver una revolvida a ver vamos a ver revolvemos vamos a cantar bien para que esa gente que tenían duda de cómo se hacían los tamales de lote de rancho aquí van a ver es una receta se puede decir sencilla madre pero hay que tener buena mano también también a ver echarle los ingredientes aquí vamos con la manteca a la manteca madre qué tipo de manteca belleza es manteca vegetal muy bien yo uso la inca ajá se la echamos bien caliente a ver ajá ajá qué bonita imagen madre es un kilo un kilo de manteca belleza sí que estaba bien caliente mira por si no lo sabían pues otra cosa nueva que aprendemos el día de hoy que la manteca como que ande sirviendo madre qué chile ya no tiene que estar claro que sí qué bonito huele como no pega el olor hasta acá me imagino que la gente se va a estar imaginando este olor porque ya da ese olor característico al tamal madre porque como la manteca estaba caliente mira qué bonito olor huele como si estuviera cocido el tamal arrancamos con la elaboración de los tamales delote es un orgullo y se siente muy bonito estar en este momento aquí disfrutando de la gastronomía de los ranchos y de nuestro México también como no madre nos enseña por favor cómo es que se elabora un tamal aquí en nuestro rancho claro que sí aquí está la hoja y ponemos la masa aquí muy bien de esta manera le damos una vueltecita eso hacemos esto así voltea le ponemos la capa el calzón como ustedes le quieran llamar aquí muy bien madre y ahí está el tamal eso y por acá miramos que mi comadrita se encuentra haciendo unos tamales pero aparte de qué se trata son tamales de sal compadre ah órale con razón madre hablando de tamales de sal aprovechando que por qué es que hacen los tamales de sal aquí a tu papá le gustan de sal y se hacen de las dos a como se empezó madre antes de aquellos tiempos que con pura sal que no había para el azúcar y por eso que no se termina esa tradición de que sea un poquito pero también hay de sal aquí en casa como anda la cosa por aquí belleza muy bien ya acabamos estamos tomando los tamalitos muy bien que bonita imagen bonito proceso también madre vale la pena como no ahorita vamos a llevárnosle y echarle el agua caliente muy bien madre apenita nos va a caber y belleza mire exactito llenita la bandeja que sigue ahora madre le voy a echar agua hirviendo aquí ah hirviendo madre si yo lo hago de esta manera yo las acomode y aquí tengo una hirviendo muy bien y se lo echamos yo lo hago de esta manera ahorita nos vamos al comal madre como irán a estar de buenos estos madre porque el elote estaba tiernito ay si ya ves que muchas salas lo hacen a vapor yo lo hago de esta manera muy bien siempre me acostumbré así ah bueno ya esta tiene listos estos tamales de elote se van a la lumbre madre madre ay va madre que bonito que exactito como si lo hubiera medido taparlo bien tapadito y de tiempo madre ah una hora porque están bien tiernitos rapidito entonces vamos a comer tamales más si y ya la vamos a estar viviendo a disfrutar ranchero cuando nosotros hacemos tamales de elote nos gusta hacer una salsita asada primero que nada vamos a agarrar un dientito de ajo vamos a poner aquí le agregamos sal de una vez empezamos a machacar este tipo de salsa combina muy bien ahorita van a ver la manera en que nosotros nos comemos los tamales aquí es una manera muy peculiar que no sé si en otras partes se haga vamos con los chilitos estos chilitos ya le quitamos el cubito también vamos a poner aquí porque le vamos a ir echando de dos en dos el olor que está tomando y todavía faltan los tomates tienen alguna manera ustedes de hacer este tipo de salsa a veces se le agregan algunas otras cosas pero esta nosotros la queremos así sencillita vamos por los tomates y empezamos esto es lo que le va a dar el jugo a la salsa se me andojo ahorita van a ver que bonito combinamos los tamales con esto le está haciendo agua a la boca ranchero el juguito que buena combinación los tamales ya están hay que sacarlos vámonos cuadre bien tapadito donde están donde están a ver descúbralos descúbralos ahí vienen ahí vienen salieron los tamales madre salieron ahí como esto huele está pegando el olor tan bonito madre ya me los imaginé ahorita bien preparados como lo hacemos nosotros estén atentos porque los vamos a disfrutar vámonos se van madre vámonos eso qué bonito se ve este momento qué opinan mis rancheros les gustan los tamales de estos elote tiernitos de milpa de rancho qué más queremos no nosotros ya estamos en nuestra mesa gracias a dios a disfrutar de estos tamales madre nos quitamos el sombrero y a disfrutar belleza mi país la anda dando desde que le tocó a usted me encanta la mezcla de sal de sal vámonos a ver dele belleza así es la de dios por siempre probar los tamales claro que sí miremos a salir un esponjocito belleza bien sabroso mi hijo ponle un poquita salsita así ¿quién hizo esa salsa madre? ah mi hijo mirele muy bien y si solo salado mi madre es solo salado para acompañar perfecto mi ranchero para que vean así es la manera en que nosotros los probamos y los comemos aquí vamos muy bien muy bien madre y voy a agarrar otro otro aproveche aquí por mientras agarro uno y agarro otro también al 2x1 aquí al 3x1 con mi madre miren las capas aquí como caen de esta manera me gustó madre porque salieron esponjocitos belleza y bien despegadito también arriba vamos a echar el suerito eso le pasa está muy bueno el suerito ¿cómo es esta salsa verde? salsa verde muy bien ahí fue y yo este me acuerdo mi hermano que me dice que le gusta mucho con esta salsa molcajeteada yo ando haciendo el lonche con este como dice mi padre y a mi hijo le gusta mucho y le echamos el suerito manera de comérselo no sé si en otras partes la coman así madre pero nosotros así es como le hacemos así es miren ranchero a disfrutar que tal la paga la chingada madre se derrite gracias gracias belleza por esta sabrosura encantadores ustedes por haber traído los elotitos ya se buscaron valió la pena que bendición bien bueno